Todo tiene su final. ¿Cómo están, señoras y señores? Néstor Bonillo no continuará en Alianza Lima. Decisión final tomada. ¿Cómo están, señoras y señores? Soy Walo. Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en nuestro canal de aliancismo. Bienvenidos una noche más a PDT. Antes de empezar con el video, quiero sugerirles amablemente que se suscriban al canal, que estiguen la campanita y que también me sigan en mis redes sociales que están por ahí abajo. Aparte de eso, contarles un poquito lo que ha sucedido con el profesor Néstor Bonillo. Como todo el mundo sabe, José Sabogal contrató al señor Néstor Bonillo como su asesor en temas de fútbol, en temas deportivos. En un principio, Néstor Bonillo tenía a su cargo la planificación del desarrollo de infraestructura dentro de la institución. Pero posteriormente, con algunas situaciones internas que ya todos conocemos, el profesor Bonillo asumió otras responsabilidades, digamos, más aterrizadas en el presente. Creemos que es un buen trabajo. Creo que Marioni es un buen profesional. Creo que se ha armado un equipo futbolístico, perdón, o sea, un equipo de deporte. No me refiero al equipo de fútbol, sino a lo que está detrás, a la gente que está dándole soporte al equipo de fútbol. Muy bueno, de muy alto nivel. Y eso, pues siempre hay que reconocérselo al profesor Bonillo. Pero, desgraciadamente, Bonillo siempre fue claro con la gente de Alianza Lima y siempre comunicó que estaría a disposición del profesor Ricardo Gareca para cualquier futura experiencia en alguna selección nacional. Y ese momento finalmente llegó, como todos sabemos, ya a Xbox Populi. El profesor Ricardo Gareca hoy es seleccionador de la selección chilena y, por lo tanto, Néstor Bonillo tiene que ir con él. En un principio, Néstor Bonillo tenía la intención de permanecer en Alianza Lima medio a distancia, ¿no? Medio atendiendo los casos de Alianza Lima desde lejos. Pero en Alianza, más precisamente en el fondo blanqueazul, han considerado que eso no es aceptable. Alianza Lima no quiere tener, o siente que no puede tener, mejor dicho, un profesional que, por más bueno y por más valorado que sea, atienda los temas de Alianza como en sus tiempos libres, por decirlo de alguna manera. Entonces, por más que se buscó alguna manera de no cortar el vínculo, cordial y calurosamente se estrecharon las manos ambas partes y se cocinó la despedida del profesor Bonillo. No continúa más, dará una entrevista en los próximos días, creo que mañana, despidiéndose formalmente ya de la institución. De mi lado, creo que su trabajo en Alianza Lima fue concluido, no deja nada inconcluso, deja el equipo armado, recorrido, con un gran equipo de trabajo, un gran equipo humano, áreas de nutrición, de análisis táctico, de scouting. Deja todo muy bien estructurado, un buen gerente deportivo, creo yo, como el señor Bruno Marioni. Y también me cuentan que habrá un reemplazo para el señor Néstor Bonillo, que será anunciado seguramente en los próximos meses todavía. No creo que haya urgencia para ver el tema hoy por hoy. De todas maneras, de mi parte, muchísimas gracias al profe Bonillo. Misión cumplida, profe. Veremos al final de año seguramente los resultados de su trabajo. Y de mi parte, le deseo lo mejor de los éxitos. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este contenido, si te gustan los contenidos de este tipo, pues suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta a los videos. Comenta también tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Hicimos mal? ¿Hicimos bien? No sé. Tienes la palabra. Arriba Alianza, tetracampeón nacional, toda la vida.